Esta canción que les voy a cantar ahora, que entre todos les vamos a hacer, la quiero dedicar, es una canción vieja, y la quiero dedicar a cinco cubanos que están presos aquí en los paroles, cinco manos muertes. Siempre que se hace una historia se habla de un viejo, de un niño o del siglo, pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia, es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea, es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes, fue de planeta en planeta toda la vida, y la historia está buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe, quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas de Rey Salomón se avallaban en el cielo, no en el África ardiente, como pensaba la gente, pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría, las boyas no tenían almas, solo eran espejos, colores brillantes, y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos, y comprendió que la guerra era la paz del futuro, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida, la última vez lo vi, se entreguó muy metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro, iba matando canallas con su cañón de futuro. Oh, oh 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 Gracias.